BATALLA WEAPONS VERSUS SAIUS PALTE 2 La misión, parece ser muy poderoso. Bien, si no liberas a las personas de esas cárceles, voy a hacerte picadillos. Abre paso. Jamás voy a liberar a esas personas de las cárceles. Si quieres liberarlos, vas a tener que acabar contigo, weapons. Y estás muy mal herido todavía. El gran quien poderoso de Sierra X, el tren demoledor, te ha dejado bastante magullado. Te hace pensar que tendrás la fuerza suficiente para vencerme. Lo que estoy tan especial y tan sanito. ¡Maldición! ¡Peletinesis! ¡Lartran! Está levantando cinco rocas inmensas, solo levantando su mano. Puedo levantar objetos pesados, lo que yo desee con la mente, ¿sabes? Es uno de los poderes más peligrosos de todo el universo. ¡Ataquen rocas! ¡Ataquen rocas! ¡Hacha real! ¡Hasta, chau! 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 Todas las cosas que he colocado aquí serán las armas que utilizaré con mi inteligencia y con mi telequinesis para acabarte, Rapunz. ¡Toma! ¡Telequinesis, Lantran! Son muchas ovejas. Si una de ellas se ensalta en mi cuerpo, me va a matar. No voy a esquivarlas. ¡Shh! ¡Columnas! He aplastado Weapons con una columna inmensa. Jamás andré de allí. Son cientos de toneladas de peso. Fue fácil acabarlo. ¿Qué es? Está quebrando la columna. Me ha cortado. Mis armas reales. Son las armas más poderosas del universo. Con mi espada he cortado tu columna. No será tan fácil vencer a un guerrero del viejo como John Sayers. ¿Quieres seguir luchando entonces? Ahora voy a aplicarte una de mis técnicas más potentes. Ventilador del hacha real. Está haciendo girar su marcha a una velocidad impresionante. Parece un ventilador. La tiene suspendida en el aire. Hay varios rayos que son cortantes. ¡Ja, ja, ja! ¡Muro de piedras! ¡Muro de piedras! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! La, ja! Con su mente, cubre su cuerpo formando un muro de piedras. ¡Ja, ja, ja! Mi técnica solo destroza las broncas si no puede llegar hacia su ser. ¡Ja, ja, ja! ¡Viva la misión! Seguramente quieres ver algo interesante, ¿no es así? ¡Ja! ¡Ja, ja! Lo que sucede. Me está elevando por los aires Esta es la telecinesis La otra Está elevando mi cuerpo No puedo moverme Cae en misura Ahora contra el techo Se me hago el suelo Arrastrate Me está arrastrando por el suelo No puedo moverme No tengo dominio de mi cuerpo No te basta una columna Dos vigas caerán ahora Sobre ti con mi telecinesis No No Me está arrastrando por el suelo Me está arrastrando por el suelo No 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 Has sido aplastado por dos vigas, no vas a salir de ahí, cuerpos. Con ese poder podrías ayudar a reconstruir ciudades, todo el daño que han hecho, por qué no usarla por el tiempo. Intenté usar mi poder una vez para el bien, siempre quise hacerlo, pero la vida me ha llevado a esto, ¿sabes? El mismo entorno, la misma familia, el mundo, todos quieren que yo sea así, todos quieren que yo sea la muerte, ¿sabes, huecos? Antes no era dos años, y no quería Roger. Desde el niño, descubrí que tenía los poderes de la telekinesis. Puedo levantar una taza increíble. Mis padres, mis hermanos, mi familia, comenzaron a temerme. Dijo, tienes un poder impresionante. Sí, puedo dominarlo, padre. Siempre pensaron que mi poder iba a ser utilizado para el mal. Eran miedos infundados. Notaba que sus miradas tenían temor para conmigo. Pero Nora, dime, Mark, ¿qué vamos a hacer con Roger a nuestro hijo? Sus poderes son muy fuertes, no es un chico normal. Lo tengo por esto nos da miedo. Con ese poder podría matarnos a algunos. Podría ocasionar el daño que quisiese. Creo que estará en nuestras manos tenerlo. Podemos enviarlo a algún lugar especial. Es el solo lugar. Roger. Dime, lo vamos a enviar a un reformatorio. No, por favor no lo hagan. Yo quiero estar con ustedes, ustedes son mi familia, ustedes son mis padres, mis hermanos. No puedes estar con nosotros, Roger, entiéndelo. Tu poder es muy fuerte, no eres un niño normal. Me enviaron una reformatorio. Cuando iba a la escuela, era lo mismo. Cuidado, ahí está Roger. Todos los alumnos se alejaban de mí. Nadie quería ser mi amigo, todos me temían. Pero yo nunca utilizaba mi poder para hacer el mal. Yo estaba construyendo una propia casa con mi telequinesis. Armándola con ladrillos. Donde yo viviría. Chicos, vamos a jugar, los invito. No, Roger, no podemos ahora. Debemos irnos. Adiós. Nadie quería estar conmigo. Siempre estuve solo, me sentí solo. Porque nadie quiere estar conmigo. Porque todos me temen. Yo no soy malo. No voy a usar los poderes de la telequinesis para el mal. Cuando tuve mi primer pareja, me pasó lo mismo. Ana. Descubrió que yo tenía los poderes de la telequinesis un día. Se asustó. Los años... Los años le daba miedo, ¿sabes? Roger. Mira, Ana. Puedo levantar lápices. Aquel mueble puedo levantarlo con mi mente. Juan. Y ella después me dijo. No podría estar conmigo. Escúchame, Roger. No puedo estar contigo. Esto no puede ser posible. ¿Por qué? Yo estoy enamorado de ti. No le temas a esto. Jamás voy a hacerte daño. No eres alguien normal. Necesitas a alguien que sea igual que tú y yo. Alguien igual que yo. Alguien normal. ¿Sabes? Esto no puede ser posible. Haz tu vida, ¿sabes? Entonces fui cultivando. Una soledad impresionante y un odio para con la sociedad. A todos los lugares donde iba no me aceptaban. Me tenían miedo. Algo. Hasta que un día. Conocí a la mudanga. Llegué hacia. Un páramo desolado de folio. Frente al mar. Me tiraba rocas con mis telepineses hacia allí. Malditos. Tienen a alguien como yo. Alguien con poderes y siempre piensan que uno va a usarlas para el mal. Pero yo ¿cuándo he hecho algo para el mal? ¿Cuándo? ¿Cuándo les hice daño, maldita sea? Fue cierto. Una voz. ¿De dónde salió esa voz? Era la voz de la mudanga. Totalmente de acuerdo contigo, Roger. Eres un diamante bruto. Y no saben apreciar tu fuerza. ¿Eh? Es el medio del mar y me dio una corona. Yo soy Dan. El mentor de los guerreros del mar.